Sigo vivo Welcome a la zona de los santos It's a family Sigo vivo Ya lo saben bien, tres, qué haces, loco Estila live, aliviando el paso de la vida, escribiendo Sorteando los obstáculos con mil enemigos invadiendo Como barco en tempestad, dando peleas, resistido Sacando hasta el último soplo de fuerza, con el mundo compitiendo Haciendo que la dificultad nunca me importe Mientras más grandes, más pesados caen De aquí saldrán deformes, hombre Así que no jodas que de boca sucia no diga mi nombre Aunque ataquen en grupo, pues solo de cora Toda tu manada ambiente se esconde 24-7, ambiente tenso La envidia, lo piso y la maldad son inmenso Todavía el micro arde cuando rapeo lo que pienso Escribo exposición de loto, tú enciéndete el incienso Sigo a volar, yo vine a fumar, pensar, hacer canciones Tú viniste a figurar y a hablar, weah, por los rincones Aquí te pegaste el rebote, tú y todo, tú no te Dejo que la mierda flote y sigo siendo el que da los bajotes Sigo vivo, por mí, por mil motivos Porque la inspiración ya me sana cuando escribo Sigo vivo, siempre en la mirada Recibiendo balas, estoy curao de panto Y lo que hagan me rebala Sigo vivo, por mí, por mil motivos Porque la inspiración ya me sana cuando escribo Sigo vivo, siempre en la mirada Recibiendo balas, estoy curao de panto Y lo que hagan me rebala El resplandor del último Soplo de vida es lo que vi enfrente Lo sujeté y no lo solté Me enferré fuertemente, luché con garra y diente Soporté y caminé, descalzó sobre las brasas calientes Mil intentes, resistí y lloré Hasta el alma volví, conmigo me encontré Toqué fondo con guática, dañé y me dañé Recién hoy en día comprendo el porqué No tienes idea de todas las cosas por las que he pasado De dos a dos he enfatillado La esquizofrenia me estuvo atrapado Hoy se está sin mamar Son pensamiento oscuro y suicida Buscando acabar tu vida Pánico, dolor y maldad Desesperación, ataques repetidos El demonio interno te domina Lo hice, escro, sin mamar Solo tú puedes darle la pelea Ganar, salir de arriba Sigo vivo Por mí, por mil motivos Porque la inspiración ya me sana cuando escribo Sigo vivo Siempre la mira, recibiendo balas Estoy curao de panto y lo que hagan me rebala Sigo vivo Por mí, por mil motivos Porque la inspiración ya me sana cuando escribo Sigo vivo, siempre en la mira Recibiendo balas Estoy curao de panto y lo que hagan me rebala Yo, yo Sistema 407 Tresgea el tren Con da motherfucking mic, yeah DJ Darce Mi inspiración porque te escondes En el rincón más oculto Aún no sé qué te propones En todos lados busco Mi inspiración porque te escondes En el rincón más oculto Aún no sé qué te propones En todos lados busco Escribo por pasión la emoción de llegar más allá Pero a veces pasa que la inspiración falla Se va de vacaciones y no sabes a dónde será Te cae bloqueado y tu lápiz ya no habla El cuaderno calla Nuevas rimas no hay más Producto de la depresión reprimes tu confianza Te sientes una mierda y el ánimo devastas Desgastas tu energía Y tu alma aplastas tú solo Pero tranqui, tranquilo Al final siempre vuelve como parejas al filo De no verse para siempre Pero ya están, forever terminan y comienzan nuevamente Es el ciclo natural del arte en proceso A veces hay que relajarse y descansar el seso Hacerlo pa' pasarlo bien como fue en un comienzo Solo ser feliz recuerda que estamos aquí por eso Inspiración porque te escondes en el rincón más oculto Aún no sé qué te propones en todos lados busco Inspiración porque te escondes en el rincón más oculto Aún no sé qué te propones en todos lados busco Sin cuadernos de escribir y sin ni uno en el bolsillo Me basta mi mente pero inventarés así de sencillo Donde te escondes inspiración yo te pillaré En un freestyle callejero o en un grafo en la pared Con sed de crear despierto y es lo único Si no hago letra hago pita o improviso en público Es lo que es hacer mi rubro lírico y retórico Dejar a la competia en pánico si el micro no uso yo Diga lo que diga no me importa mi rap que prosiga No lo dejo por amigos, minas ni familia Tilo brígido como mafias en Sicilia Pa' siempre como un tatuaje de la servia en tu costilla Debe de saber qué ritmo lo tienes y no morir En el intento de hacer debo de darle todo a ese papel Que sea memorable, dejar que hable por tu ser Inspiración porque te escondes en el rincón más oculto Aún no sé qué te propones en todos lados busco Inspiración porque te escondes en el rincón más oculto Aún no sé qué te propones en todos lados busco ¡Pá, pánico! ¡Pá, pánico! ¡Suscríbete! Es la cultura que nació desde abajo del suelo Rap, music, breakdance, graffiti, scratch, freaky flow Rap, rase, semi-click, buena mierda Quemando como chimenea encerrado en el estudio Lo hago por placer, los billetes te los regalo, ahora son tuyo Es el demonio eterno que llama y aclama Que vuelva al juego de rimas para dejar MCs en drama Es mi trama y no calla, que se vaya con el Dalai Lama Busca en batalla, una pata y lo mando pa' la cama Dramas no me des más, apaga tu mierda El rap eres la presa y mi jauría anda suelta De lejos te detectan, mis bestias te pillan Te agarran, te revientan y se acabó la fiesta Es pura drops and drums, el lyrics bomb with clams Tráfico, el ritmo y poesía, balas, era pa' tu club de fans Somos lo que hacemos y eso no está a la venta No está a la venta El rap, music, everything everywhere Entre sombras, Portugal invade todo el valle y ya lo sabe El rap, music, everything en el mundo entero Es la cultura que nació desde abajo del suelo El rap, music, everything everywhere Entre sombras, Portugal invade todo el valle y ya lo sabe Hip hop, don't stop it en el mundo entero Es la cultura que nació desde abajo del suelo Enfermedad, music en mi habitación, droga y alcohol Será raro que habita en mi mente La locura se incrementa, mi flow se inyecta El beat será la víctima y se graba pa' la audiencia Decuartizando el ritmo, esto es la masacre en Texas Mi rap negro, psycho hardcore, gore ni la piensa Atraviesa tu globo ocular con clavos oxidados Magia negra, oscura como la música que ampliamos Conectados con el universo y el más allá Escribo en ritmo místico, tribal entre el bien y el mal Creencia oculta como la bruja de Salem Underground, hip hop, en tu radio pop no sale So everybody, everybody clap your hands up Cuando suena un freestyle, un beatbox son una bestax Representaciones de nuestra cultura inmensa Oculta en las sombras, actuando y tomando fuerza Hip hop, don't stop it in everywhere Entre sombras, Portugal invade todo el valle y ya lo sabe Hip hop, don't stop it en el mundo entero Es la cultura que nació desde abajo del suelo Hip hop, don't stop it in everywhere Entre sombras, Portugal invade todo el valle y ya lo sabe Hip hop, don't stop it en el mundo entero Somos lo que hacemos y eso no está a la venda Cría olor no venda, del tiempo que te despiertas Con skate y fatpacks, freestyle y fiestas Breakdance en el parque que no lo recuerda Somos lo que hacemos y eso no está a la venda Cría olor no venda, del tiempo que te despiertas Con skate y fatpacks, freestyle y fiestas Breakdance en el parque que no lo recuerda SSL, Sistema 407 Reggae al tren, DJ Darcy, nada más que decir Yo La bizcoa y arno, un beat fluyendo, la sesión comienza Un nuevo disco, nace un mundo entero entre mi pieza Bebiendo estribo, trago atrás, trago embriago No me hago desaparecer, ese líquido amargo es lo que hago Soledad y creatividad abundan Como Buda en la montaña, desde la nada Porque el todo se hunda Meditación profunda, no opto para imbéciles Amor, esta cultura DJ, subele a los decibeles Que quede claro que yo doy cara Y que siete puntos con decisión, seguro que el arma se dispara Pregúntale a tu grupo, que murió la semana pasada Pregúntale a tu flow, como el mío, lo mando a la cama Envidia no inventan, 1500 weas malas de mi gen Varios barrios se que se comentan, mejor calmen esa lengua Y traguen pastillas de menta, hablando tanta basura ¿Weones y los sigo? ya te apuestas Mi grupo soy yo, sin necesidad de nadie más Sacamos lo que sobra, pa que damos yo el instrumental Mi grupo soy yo, como siempre dando corazón o sin drop Aunque vean 20 contra 1 todos Mi grupo soy yo, sin necesidad de nadie más Sacamos lo que sobra, pa que dama yo el instrumental Mi grupo soy yo, como siempre dando corazón o sin drop Aunque vean 20 contra 1 todos Traiciones de hueones por montones, es la tradición en sus críos de maricones Habladores, fucking losers, haters, odiadores Se llenan la boca hablando del reto, inventan hasta los pormenores Hip hop vive en mi y eso te mortifica Quisiera irte a mi flow pero de tu boca solo sale feca, fake MC Sal de aquí, significas nada para mi cultura, eres una uña encarnada Molesto, una piedra en la zapatilla, chimoso y farandulero Tenis pura actitud de niña, de 15 Pago mejor irse y no volver Tu caso de hueonamiento es imposible de resolver Pero enfermo culiao, te cuento que ni tu familia te quiere Tus amigos son tu imaginario y le da yazco a las mujeres Eres lo que odia y nunca lo podrás tener Aunque mi frase es tu frase, siempre te voy a joder Mi grupo soy yo, sin necesidad de nadie más Sacamos lo que sobra pa' que damos yo el instrumental Mi grupo soy yo, como siempre, dando carazón o sin tropa Aunque vengan 20 contra 1 todos Mi grupo soy yo, sin necesidad de nadie más Sacamos lo que sobra pa' que damos yo el instrumental Mi grupo soy yo, como siempre, dando carazón o sin tropa Aunque vengan 20 contra 1 todos Especial dedicación, todo el que quiere y no puede Y por eso jode Motherfucker Amigos solo traigan fire Que esta sepa se comparte ya Con los zombies en el barrio Nunca faltará Una gancha Para fumar No me fui Ya En psico gollo, el chamán de la tierra Contrae que al tren En da mothafucking mic loco No me fule Si mi cuenta cada día más creció Oh oh No me fule Una semilla en la natura las amas regaló No me fu-u-u-u-ne Rata santo, usted no tiene signo, la ruego No me fu-u-u-u-ne No me fu-u-u-u-ne, mejor fume Yo nací a la fiesta No har matado y deje que la planta tranqui crezca Me llevas a tu casa, se quema en mi casa No ve porque a ti te molesta Regalo de la pachamama, regando sin drama Cultivo mi yesga Cannabis mágica, explosión, cerebral fomento Buena vibra y alegría en cualquier momento So bring the fire, so like the fire Con marihuana fuego y paper, hermano, aquí estamos playa Chamanes y afroquicia, que es smoking every day El vecino se apó que se joda y también la ley Hey yo, huele de la melaza Y humo en mi vecindad y para todo enganza Hey yo, dos para compartir Otro estado de conciencia, una forma de fluir, vivir Debe de saber que la gente en Chile hace rato Que despabiló y consume, asume como la quemamos Y vamos de sol a la nube, solamente sube No me funes Si mi plata cada día más creció No me funes Una semilla en la naturaleza me regaló No me funes Rata santo, usted no tiene signo, la regó No me funes Escribo en línea de humo Quemo más que lo que respiro Escanearon mis pulmones y encontraron Wild Widow, MC Gogoyo El chamán de la tierra en el FED Fumando fino Y si no queda, pues ni modo Vamos por un porroco chino Y sigo Fregando la planta y que el buque Llega hasta la esquina Esperando el tiempo cosecha El 15 de abril ya se aproxima Mira THC me inunda Ya sé que todo es mi flow Munda, give me the fucking blunt Smoking hierba, levito a mi jungle, hermano Los perros viejos ritmos Ya los encuestramos Lo usamos y tenemos La chupa que te falta gusano Hace años que andamos en caminos Bastante extraños Sembrando y cuidando De la fruta que hoy disfrutamos Una gancha Para fumar No me funes Si mi fruta cada día más creció No me funes Una semilla en la naturaleza me regaló No me funes 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 Basta Mike Basta Mike Yeah Basta Mike Basta Mike Yeah Yeah 2016 Puente Alto City Es la zona Yes Yeah Yeah Me tiene que aprovechar que ya estoy soltera pues Nene esa boquita suya que está deliciosa Ay comámonos El sabor de tu piel me encanta Te recorro de pieza café si no me basta Hasta cuando me tienes alucinando Dame de lo tuyo te estoy esperando Actuando como lo que te deseo Muy delicioso te veo no lo creo Vamos a grano no andemos con rodeo La palabra sexo a tus ojos la leo Envueltos en fuego intenso No le damos trago a la pasión y seguimos en eso Dejamos que todo pase arriba de la cama Revex porno nuestra trama Mucho calor Fantasía hecha realidad Nada de amor Se lo hago cebo duro como quiera primor Aunque se que te gusta el hardcore Licor y hierba en mi habitación Excitación Hazlo bien porno nena Con la boca Ponme el condón Te doy por detrás Pa que aprendas a disfrutar el dolor Duro pero rico y pides más Por favor Me acerco muy lento Y sabes lo que pienso Quieres que te quite la ropa Y que te lo haga violento Nacimos pa esto y ya estamos en esto Tu toda mojada y mis dedos adentro Caramelo yo le traigo girl Acción al triple el tren Pa que sepa cuando de nuevo le den Abre esa boca y se pone a comer Traga, traga No se cansa Sigue, sigue Quiere harta como loca Me lo cansa No importa que siga mamando Es porno en llamas Sexo casual sin amor y sin dramas Que se te pide que eres una dama Ponte sucia let's go mama Es porno en llamas Sexo casual sin amor y sin drama Que se te pide que eres una dama Ponte sucia let's go mama No quiero saber a que te dedicas Ni tus pasatiempos No quiero saber de tu vida Solo me importa que lo hagas rico chica En el micro yo le aplico y canto Lo que a ti te excita No quiero saber a que te dedicas Ni tus pasatiempos No quiero saber de tu vida Solo me importa que lo hagas rico chica En el micro yo le aplico y tanto lo que a ti te excita Bien, mujer, ya tú sabes que Puedes venir cuando quieras Las puertas están abiertas como tus piernas Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Así voy rápido en el estudio haciendo música Fumando como Pounder, escribiendo letras únicas El sistema me produce 407 son Las razones por las que vine a grabar esta canción No mejor que el beat de un micrófono El humo es en el aire y rapear es lo único Después por público y que le pongan nota Lo demás se lo dejo al boca a boca Tres piedras en calidad garantizada Yo rapeo solo y todo tu grupo quiere nada Se tienen que tragar todas esas mierdas que flaban Mantener silencio y aceptar que nadie gana El rap del 99 traigo de vuelta En combinación con el del 2040 La rampa despierta, wake out, déjalo que fluya Buena mierda está en la casa, rap de altura Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Yo aplico líricas con cuatica, trabajando la semántica Pasaba en calle vida, escribo letras en mi ramadam Nada daban ni apostaban por el que rapea Ahora nadan en su nada y tragan de su mierda fea Serás testigo de la elevación SCR en el punto culmine de evolución Tu pasa el blunt y el micrófono deja a nuestro alcance Tu flow de hormiga que no compita con gigante No existe chance, tranza ni avance Avalancha de sol con chino, rapper muera, no matense Sin piño ni clica, hago lo que te complica El trigo de tu flow, grandao lo deja con actitud de cabra chica Ven, buena música, fluye y suena La sativa está en el aire, un nuevo hit hoy se estrena Ven, ya no lo piense más, pero hierba aquí se quema Todos los días, inspiración, algo que se lleve en la pena Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Ven, ven, a la zona de acerto Smoke, smoking, hierba todo el día quemando En el estudio creando, algo al lado grabando Haciendo que esto suene bien, es mi flow actuando Fíjese mamacita que desde el sábado que no llegue Este es sinvergüenza, canalla Canalla y rago, mire que andar callekeando tanto de osanguas Y ayer fue mi cumpleaños pues mamá Y no te mandé una tarjeta Ninguna cosa mamacita Mija, esta es tu madre la que te habla Y no te mandé una cosa Sí, qué cosa No seas odiosa ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! You wanna kiss me, yo también, me encanta tu boca, tu forma de ser Tu cuerpo, tu cara, contigo, amanecerlo Da todo, rezarme, se siente muy bien Ese leve rojo, su merida intensa Vámonos de more, dime lo que piensas ¿Qué te querés denudar? Retro la pieza, deris, no problema, el mambo comienza Paso a paso, se va a este, brutal seducción para usted Una y otra más, yo conseguí en los cuerpos al fuego, dando al cien Todos nos miran y se mueren de envidia que sigan así La una sola no termina, soy química y fuego llegando hasta la cima Soy pretty Jonas, te llevo pa' mi guarida Esa posición me provoca, esa forma de comerme la boca Como tú, seguro que no hay otra Me encanta cuando conmigo te vuelve loca Solo dale que no pare, tú deja que siga Debe de besarme cuando viera no se me persiga Activa la mandada, de verdad que me alucina Mira, tira pa' mi cuarto que tenemos una cinta, amiga Let's go, welcome a mi antro, I like your body bailando El flow del tren sonando, todo mundo rebotando, la casa reventando Let's go, welcome a mi antro, I like your body bailando El flow del tren sonando, todo mundo rebotando, la casa reventando So get it, shouty, we talking like the pimpin in my thumb And I know what you want You want to tell me that we just get a kiss 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 Get a wise, it's very tight, but get it with me They ain't doing it, they know me this, 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 this En soledad y oscuridad, así nos tocamos, nadie nos ve y vamos a hacer todo lo que fantaseamos A estas alturas para que negamos lo que queremos es demasiado Las sombras de ley son una basura al lado de lo que te hago En soledad y oscuridad, así nos tocamos, nadie nos ve y vamos a hacer todo lo que fantaseamos A estas alturas para que negamos lo que queremos es demasiado Las sombras de ley son una basura al lado de lo que te hago Miro yo a la esquina del cuarto, te atrapo, te reparto lo que tengo, llango, sudando, gritando, acabando, de nuevo empezando Terminamos riéndonos y algo fumando, hey, hey, el horrorazo exacto Yo entro entre viernes y tú diditando, juguito derramando, tu sabor probando Hay demasiada luz y la estoy apagando Te estoy palpando y ahora es cuando, nos daremos la dosis mutua como estas tramando Ya no lo pienses girl, so kiss me suave y bien, fuera de control y sigue hasta el desastre So get it, shout it, we parkin' like a pimpin' in my tongue And I know what you want Te estoy palpando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!